Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes, fin de semana ya, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Postula una nueva vida con una nueva actitud mental. Se impone un cambio en tu vida. No busques la opinión de los demás para tomar decisiones. Entonces guíate por tu voz interna y no reveles tus secretos a nadie. Tus facultades extrasensoriales se agudizan como nunca antes. Tus números de suerte son el 37, el 40 y el 19. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Recuerda siempre dar calidad a todo lo que tú hagas para que nadie pueda señalar nada negativo en tu trabajo. Nada que te traiga problemas. Se queda a tu lado. Hogar, estudios, hijos, familiares y tu compañero llenan tu vida y te colman de bendiciones. Y tus números de suerte son el 5, el 11 y el 21. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Te pagan viejas deudas de amor y de dinero. El dinero te llega por vías misteriosas. Te valoras como nunca antes y te haces pagar cara. Tú lo vales. Dile adiós a la tristeza, al recuerdo, a lo que pudo haber sido y no fue. Manifiesta tu fortaleza y la seguridad en ti misma. Tus números de suerte son el 1, el 22 y el 43. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. No trates de tomar ventaja o provecho de nadie porque esas acciones solo te van a crear karma negativo. Y aunque hoy no ganes, mañana podría perder. Anula la ambición desmedida. Ve poco a poco y llegarás más lejos. Aprende a perdonar, a olvidar. Tranquilízate. Deja los nervios. Y tus números de suerte son el 28, el 4 y el 15. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Tendrás ahora mayores responsabilidades en lo que se refiere al amor, al trabajo. Ten mucha paciencia ya que te encuentras en un periodo de transición. Una relación romántica se formaliza, pero no pongas a nadie en tu trono. Tu creatividad aumenta y ganarás amor y también dinero. Tus números de suerte son el 17, el 8 y el 31. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Por complacer a otros, no destruya la oportunidad de tu ser feliz junto a un ser humano que tal vez no llene los requisitos exigidos por ti. Pero que a ti te gusta y te pueden comprender, reconoce que es tu vida y que vas a disfrutarla a tu manera. Libra, porque tú tienes derecho a ser feliz. Adelante, que tú puedes. Deja todo lo negativo de tu vida. Y desde hoy, proponte ser bella, sexy, coqueta y seductora. Tus números de suerte son el 10, el 7 y el 45. Libra, las puertas están abiertas, esperando que la empujes para que empieces a vivir. Desarrolla tus sentidos. Oye con detenimiento. Toca con entrega total. Huele con absorción completa. Saborea con deleite. Y cada instante de tu vida será una oportunidad para expandirte, para crecer. Tú puedes. Adelante. Y tus números de suerte son el 40, el 12 y el 9. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Arriesgate donde ayer fracasaste. Dale calor a tu hogar. Préstale mucha atención. A lo que realmente es importante para ti. Un nuevo amor. O un viejo. Recalentado. Te hará vibrar. Como nunca antes. Diviértete mucho. Juega sin miedo. Por diversión. Y ganarás. Por obligación. Cuídate mucho en el amor. Que te quieren hacer daño. Tus números de suerte son el 39, el 18 y el 20. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Frena esa susceptibilidad. Que hace tan fácil. Que te hieran. Y tan difícil. De que tú olvides injurias. Controla tu imaginación. Que a veces. Te arrastará. A conclusiones. Sin relación. Sin relación alguna con la realidad. Tienes que calmarte. Que cuidarte. Tienes que tener un sentido más práctico. Irrealista. Ante los problemas. Cuídate. De alguien cercano a ti. Que te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 3, el 14 y el 23. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Nada ni nadie. De tu ayer te conviene. Da nuevos pasos en nuevos terrenos. Viaja. Múdate. Cambia. Explora. Todo lo que sea nuevo. Diferente. Será muleto de buena suerte para ti. Venta. Compra. O intercambios. Se encuentran también. Muy bien aspectados. Para ti. Erradica el miedo. La inseguridad. Desde hoy. Proponte ser feliz. Que tú puedes. Tus números de suerte son el 9, el 36 y el 12. Acuario. 20 de enero al 18 de febrero. Analiza tus metas. O propósitos. Y haz lo que tú tienes que hacer. Hoy. Ahora. Es el único momento. Que tú tienes para comenzar. O realizar cambios que te lleven a estar. Donde tú quieres. Lo importante. Es decidirte. Lánzate. Seguir esperando. Y soportando. No te va a conducir al triunfo en tu vida. Desde hoy. Decídete. Que el triunfo es tuyo. Tú te lo mereces. Tus números de suerte son el 12, el 28 y el 32. Pisces. 19 de febrero al 20 de marzo. Recupera tu autosuficiencia. Tu autoestima. Entras en un periodo de gran evolución espiritual. Procesos ocurren milagrosamente. Procesos ocurren milagrosamente. Y se encadenan como seres poderosos. Para que logres lo que más acnelas. Programa todo lo que desee. Para que pruebes tu poder mental. Y verás que podrás lograrlo todo en el amor. Te esperan gratas sorpresas. No te va a arrepentir de lo que viene para ti. Lo que esperaste se corona con felicidad y con mucho amor. Tus números de suerte para este día son el 12, el 68 y el 9. Tu horóscopo personal. Todos los días en YouTube. José Canalda. Suscríbete para que te llegue a diario. Sígueme en Instagram. José Canalda. En Twitter. Arroba Canaldita. Hasta mañana si Dios quiere. Bye bye.